¿Te acuerdas cuando...? Aquí está. Es espectacular el servicio que le pone al boliviano y después el boliviano no supo definir. ¿Te acuerdas las famosas celebraciones de Sague? ¿Cómo se tiraba en el césped? El raspón ese que se tiraba. Terrible. Unos panzazos asquerosos. Ven, gracias a Dios, que nunca me atoré. Sí, sí. En ese entonces no sabíamos, ¿no, Martín? Si no, en cada festejo la gente hubiera estado con el Jesús en la boca. Y nada más. De hecho, inicié aquí en el Jalisco. Fueron mis primeros panzazos aquí. Mira nada más. En los clásicos. Ahora resulta que como la pirinola todos ganan, ¿no? Correcto. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Todos toman y todos pierden, señor Medrano. Low profile. Así son los chorizo power. Todos muy humildes, Manuel. Es correcto, Saguito. Menos el de ahí arriba. Nosotros no andamos celebrando goles como el señor Medrano. Manuel, Manuel, Manuel. Mira nada más ese panzazo. Ahí sí se como que medio se atoró, ¿no? Mira. Sí, sí, sí. Ahí quedó trabado, ¿no? Sí. Como que se dragó la cancha ahí, señor Martinoli, ¿no? Estaba seca, estaba seca. Sí, había que regarla más. Ven a más, ven a más, Saguito ahí. Hay que regarla más. Qué tristeza, pero bueno. Le quedan cuatro minutos. Tristeza. ¿Cómo? Tristeza, por favor. Gran festejo. No, qué tristeza porque nada más nos quedan cuatro minutos. Ah, qué bueno. En el primer tiempo, Saguito, ya me estaba emocionando. Muy bien. Levanta la pelota donde caiga vidrio. Atención, el que viene con todo es Preciado. Preciado intenta si engancha, es buena. Si es cancha, es buena. Le va a pegar. Llega Preciado. Marches y del primer gol. No, no lo cantes antes. ¡Cállate! ¡Cállate! No lo cantes antes, desgraciado. Eso es lo que pasa. No lo cantes. ¡Cállate la boca! A ver, permítame. ¿Cómo la fuiste a fallar, Julito? ¿Qué? ¿Ya te vas? No puede ser. ¿Y lo quiere llevar a las águilas? ¡Por favor! Pero ese era gol cantado. No, no, no. Y aparte la de Palomita, como lo había dicho. Lo había dicho, Alvarito, no puede ser. Me quiero matar. ¿Cómo fue a fallar ese gol? ¿Qué? ¿Ya tiene pre-contrato. ¿Qué está pasando, Alvarito? Me está uniendo este maldito. Yo dije que metí a gol de Palomita y ve lo que se fue a comer. Para su capacidad goleadora que queremos. Pero no las cante, Punto Fira. No se multiplique. ¡Yo los cante! ¡Yo canto lo que se me canta! Pero resulta que tampoco puedo cantar. No vengas de porristas. No puedo cantar los goles que se me antojan. A par de prensa vomitiva, eres porrista. ¡Caray! Tranquilízate. Cantante fallido. ¡Cantante fallido! ¡Estoy harto de ustedes! ¡Déjenme cantar! ¡Yo quiero cantar lo que se me plazca! Bueno, cuando piensas en darle a un pequeño aficionado. Me parece que aquí no se equivocas, Santander. Aquí te equivocas tú. Ahí está la pelota rodando. Gracias, doctor. Yo creo que el momento del impacto ya no rueda, doctor. Estaba rodando. ¡Oh, qué la...! O sea, está a andar. Hoy venimos. Canto goles que no son. Rueda la pelota y no rueda, ¿no? Me meto en el arbitraje. Vamos a poner rotas las puñeteras pilas, ¿no? Esa es la América. Zapatero, su zapato. Esa es la América. Esa es la vida. ¿Sabe qué? Pido VAR para el palco de transmisión. También quiero VAR. Que nos analicen ya mediante el VAR. Y al doctor que le hagan de naltichupi. Porque, caray, no puede ser. Bueno, en fin, el balón. Ahora que vemos al ejército, Jorgito Campos, ¿cuál es el grito? Que se avientan cuando están entrenando. Que dicen al servicio de México. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Jorgito? Bueno, ponte el micrófono, estaría mejor. Muchas gracias. El balón lo viene manejando. ¿Eso se le cuenta como comentario o no se le cuenta como comentario? No, no, no. ¿No aplica, no? No, no, no. Yo le pregunto y no sabe nada. Una cosa. Son los cadetes de la Heroica Escuela Naval de Veracruz. No, eso es el saludo. El saludo. El saludo que quieres mandar, Jorgito. Ah, sí, a todos los cadetes de la naval de mi hermano que están allá. Ah, tu carnal. Mi carnal. El almirante. Ah, capitán. Capitán de navío, güey. Capitán de navío. Capitán de navío. Pero está a punto de ser almirante, doctor. Y después ya no nos va a hablar, ¿eh? Después se va a ir a una isla como Gilligan y ahí se va a quedar. Exactamente. A todos los cadetes viendo el partido. Se va a ir a las Islas Marías. Se va a ir a las Islas Marías. Ahí van a ir. Me voy a llevar a varios ahí. Yo sé, yo sé. Ahí está. Porque sí, Jorgito Campos no sabe. Su hermano es miembro de la Marina. Capitán de navío. Y próximamente almirante. Le vamos a dar ese grado. Estamos ya esperando para ir también a recibir como ustedes en el Salón de la Fama. Así va a ser cuando el hermano de Campos sea almirante. Usted nos veía aquí al principio muy elegantes con saco. Tenemos 323 grados centígrados. Y con sombra. Y a las sombras. Es que Campos está acostumbrado. Él es de Acapulco. Pues cómo los han de extrañar por allá, ¿eh? Es también lo que ya lo dije. También, también. Mucho yigliote y pardo. Hasta que no cambiemos de entrenador esto no va a funcionar, Warriors. Lo vengo diciéndose como año y medio. Y cada vez que Minalgón pide la cabeza a un entrenador, se le entregan en bandeja, ¿eh? Bueno, acá ya se tardaron año y medio, doctor. ¿Cómo? O sea, ya se me tardaron en el Toluca. Lo que sucede es que Hernán es un histórico. Y ante los históricos en Toluca les da frío mover. Bueno, vaya cabaret que tenemos el día de hoy con las decisiones. Todo el mundo tiene su opinión. Es una transmisión democrática. Después de ver el que venía manejando, el que venía de copiloto. ¿Quién era? ¿Quién eres? No sé, no voy a dar nombres. No quiero dar nombres. Dile, dile, dile. No puedo. Hay que respetar. Estoy muy preocupado porque nunca me he visto un ataque tan soés, tan frontal contra Minalgón. O sea, realmente, sí me preocupé, Gachos. Bien, faltó el respeto de la muerte. Yo robé seis meses aquí. Yo sabía por dónde llegar. Ah, no. No se han confiado en ti. Yo sé. Hasta yo sabía que el estado estaba del otro lado. No me hicieron casa. Pero bueno, después platicamos. Hay que darle la vuelta al río y al río. Oye, creo que hay que darle la vuelta al río. Sí. Ya sé. Me llegó un chisme, de hecho. ¿Cuál río, Warren? Que está seco. ¿Cuál río? ¿De qué estás hablando? Pero a mí me llegó un chisme de que diste un rodeado nononón para llegar acá al universitario, pero que te fuiste como 25 minutos más. Es culpa de la española, no era culpa mía. El celular tiene una chica que habla con acento castellano profundo, ¿no? De Castilla-La Mancha. Llegamos a Saltillo, Warren. Y después regresamos. Fuimos por unos harapes porque amenazaba lluvia, Warren. La verdad, se estaba colocando feo el clima. Dijimos hay que ir por unos harapes y regresamos. Pero pierde el equipo mexicano. Es momento de escuchar otra vez las inmortalidades del inmortal. Te dejo. Eso es todo. Gran comentario. Otra vez rompiendo récords de audiencia. Trata de poner una colota bravísima. En el equipo nacional le falta pegada, le falta profundidad, pero bueno, por lo menos en eso están empezando a poner. La princesa. Ahí está la moda, Jorjito Campos. Ahí estamos. Presente en los grandes eventos. En el universitario. Ahí está. Robaste aquí seis meses, Jorge. Muy bien, ¿no? En la época de Donizete. ¿Por qué robaste? Porque hay con todos, hay con la firma esa. Robamos porque en la fecha cinco íbamos de 30 puntos de arriba. Todo apócrifo, doctor. Todo mal hecho, ¿no? Con trampas de por medio en donde había un jugador que no tenía un contrato que correspondía. Es el famoso tema de la secretaria. Es correcto, la secretaria. Famosa. Secretaria. Lo más fuerte fue echarle la culpa a la dama, ¿no? Cuando había varios inmiscuidos. Me parece bien sacar a ver si aprovecha México esta posibilidad. Es la primera pelota detenida que puede presentar en el partido. Atención con el número de comentarios que lleva Campos en 11 minutos. Lleva siete comentarios en 11 minutos. Esto va con Michael Phelps. Yo en su defensa me parece que el famoso Tedejo hay que dárselo por bueno. No, no, no. Porque para el famoso Tedejo hay que tener feeling. Exacto. Hay que ser tiempista para el Tedejo. Cada vez que alguien te diga Tedejo, al narrador deberían cortarle la mitad de la lengua. ¿No? Eso es mi opinión. Como tal, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Pero bueno, como es el inmortal lo vamos a permitir. Llega al centro. Podría ser el... Fascinante, ¿no? Atención, doctor. No me diga. Superpoderosa máquina con jugadores descansados de selección mexicana contra Monarcas. Que tiene algunos suspendidos. Pero Monarcas tiene que ganar. Sí, sí. Se la juega como tal. Monarcas, este... Ganando, ¿no? Maneja su futuro. Veremos. Atención. Gol. Golazo del Guadalajara. Es gol de Vega, pero es gol de todos. Emulando la leyenda del doctor García. A ese calvo que hoy va dubitativo por las canchas mexicanas. Pero que cuando tocaba la pelota era el mago del área. Igual hoy está Vega. Vega se disfrazó de José Cardoso. Y se disfrazó de Luis García. Y en la jugada con Brizuela define una doble pared. Deseamos que había que tener Camel. La última zona, Brizuela la tiene. Se da cuenta que viene Vega. Y sí, después de esta definición, quiero que Vega y yo tengamos varios saguitos. Varios hijos, besos de lengua al desgraciado este. Este es el 9 de la selección nacional. Los demás, ¿de qué me hablan? Y no sé, no sé, coincido con ustedes. O sea, hay que poner más y más y más acá en todo el estadio. O sea, mantas con el nombre del doctor y de Vega. Por favor, por favor. Me voy a salir de la mano de Vega. Eso, por favor. Salimos y nos vamos a encuerar en la Venerdos. Encueremonos todos. Muy bien. No, no, bueno. Paremos con esos saguitos. Pero el amor de Dios está ganando ya con un resultado ultracontundente e imposible. Pero qué golazo, qué golazo. Y la lectura que da, ¿no? Sobre todo el conejito Brizuela. Mira aquí la gente cómo festeja. Y la armonía que vive el Guadalajara en la banca. Guzmán para presidente de la República. Punto y final y se acabó la fiesta. Ya tenemos, ya tenemos. Ah, bueno, para el siguiente sexenio. Quiero darle un beso en la boca, Guzmán. Qué técnica individual. El tipo parece que estaba echando un taco de pastor con piña. La bebé ni... Acá te trompo, doctor. Lo de trompo, entonces, pam, pam. No parte interna con una... También tiene unas patotas como sagu y pifa la horquilla y pa' adentro. Ah, caray. Sí, sí, sí. Ah, caray. ¿Cómo sabes eso, doctor? No, no, pues, con saguitos yo me cambié durante cerca de 18 años. En la América y en la selección nacional. O sea, usted ya sabía. ¿Cómo, saguato? Usted ya sabía. Ya no se hunda más, doctor. Hemos compartido vestidos, saguitos y yo, durante casi toda nuestra vida. ¿Y qué me están hablando? Ridículos. Por favor, par de... Grupo de celosos. Traigan al plomero del Titanic, Warrior, al plomero del Titanic, ese el bambino Meira. Doctor, mire, mire la foto, 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 doctor. Qué juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Coño, Mickey, decía, ¿no? Es correcto, sí parece que estaba yo con Luis Miguel Romance 1. No, Romance 12. Caray. Perdón, 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 perdón. ¿De qué lado estamos, saguitos? Ahora se le cayó los ladrillos al doctor, no sé, se puede. Estábamos de pie, se cayó el doctor. ¿Quién sabe qué pasó? Algo sucedió. Se le movieron la silla, bueno. Alientan, intentan que el equipo desprenda más energía que pueda tener mayor calidad su juego. Miren nada más. Las luces y un dios... Ah, no, perdón. Vea aquí. Mira, ahí estamos. Qué bonito se veía. Muy bien, señor Martínez, qué buena toma. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Chorizo power. Es correcto. Con Telcel y el hashtag fútbol en tus manos. ¿Qué tarjeta perecí? Tú mereces un cachetador. Es con la tarjeta. Para que despierte. Alvarito. Para que despierte. Le va a dar un zapet. Pero un zapet, pero violento. Un zapet guampolotero, hijo de tu madre. Un zapet colorido. ¿A qué te dedicas ahora tú? ¿Qué te dedicas tú ahora hoy? Hago obras de teatro con un ratete. Y me están sacando las neuronas, doctor. Sí, voy por toda la provincia de bote en bote. Rogando por unas monedas, doctor, para pagar la educación de mis hijas. Estas geras te están matando. Me están matando, me están matando. Llega el centro. Me dejó muy nervioso el superclásico de los superpadores. También debe usted entender. Atención con el disparo que va a los dominios de Marches. Pero usted me preguntó que me he dedicado. Pues ya le di la razón. ¿No? Cierto de eso. Uno roba más que el otro, pero al final yo lo acompaño. Soy su cómplice. Ladrón, todo el mundo. Todo ladrón. Gente boa, pero ladrón. Pugo govaj, pugo govaj. Alvarito, arreglaros esta cosa, por favor. Si es un extraterrestre inmortal, te saludó Keylor Navas. ¿Qué te comentó? Vino a ti Keylor, el ídolo de multitudes en Centroamérica. ¿Qué te dice? El ídolo de todo. Acá también, ¿eh? Lo saludaron, le aplaudieron, se tomaron fotos. Sí. Qué bonito, ¿no? Este sentimiento que él comenta en todos los lugares que va. Lo saludan con mucho cariño. Y bueno, te dejo. Te dejo. Nunca me contó lo que le dijo Keylor Navas, ¿no? Voy para allá. Ah, ok. A ver, dinos. Calma, ¿sabes qué te tardan dos horas? Y nadie le dice nada. Y a mí me está regañando. No, pero ¿de dónde? Pero ¿cómo? Bueno, dejemos hablar el inmortal, por favor. No, ya no me dijo nada. Luego te platico. No dijo nada. Perfecto. Dos comentarios y no supimos lo que le dijo Keylor Navas. Warrior, estamos contigo. Estamos hablando de Paco Memo Ochoa, pero la verdad, por algo está en el Real Madrid. Gran, gran atajada. El remate va donde está parado. ¿De qué me están hablando? Par de ridículos, hombre. Por favor. No, o sea, para la mala suerte sí, no va tan esquinado. No se enoje, doctor. Yo no sé de nada. Pero sí, tranquilo, Luisito. Ya no está dado. Es que Luisito, o sea, era gol seguro. ¿Cómo? Doctor, tranquilícese, doctor. No ve que ya usted usa láminas. Ya tranquilícese, doctor. Tranquilícese, le pido por favor que se tranquilice. No está, no le vaya a dar una descompensación fuerte aquí en el palco. Como Maradona. Es un amistoso. No va a ser como Maradona. Copa del Mundo puede ser, pero es un amistoso. ¿Vale la pena eso, Sermedrano? Usted dígame. El momento, aquí vemos el gol nuevamente. Acá, mira, gran gol de Cijara, festejo, todo. Mira, 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 mira. ¡Ah, caray! ¿Qué es eso, David? Luis Miguel Salvador. Por favor. La Lebrijiña. La Lebrijiña. La Roque Señal. Dios mío. Luis Miguel en concierto. En concierto. ¿Qué es esto? Gracias, México. Gracias. Carambola es lo que acabamos de ver. Fue algo verdaderamente espectacular. El señor Medrano aventando. Bueno, esas combinaciones no se las vi ni a Caguachi. ¡Qué velocidad, Sermedrano! En sus mejores momentos. Es correcto. Ojo, que aquí está el cinco estrellas. Santa María, madre de Dios. Bueno, ya Saguito como Walter Mercado, ¿no? Pronosticando que iba a ser un... ¿Me dices por la greña? No, 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 por los pronósticos, Saguito. No, porque no la tienes naranja, ¿no? Este güey la tiene naranja, más o menos. No, no te crees. Santa María, que había sido expuesto hace algunos minutos con Sol Diva. La intención era buena, cómo cambia de un sector, desde la izquierda hacia la derecha, el equipo de Atlas, sin perder la posesión. Y aquí estábamos, este... Ah, las clases de errores, ¿verdad? Empezamos ya, ¿no? Son dos tarados, ¿no? Remando en Chapultepec. Pero aparte dicen... Estábamos bailando... Doctor, usted no escuchó la canción que estaba en el estadio. ¿Qué canción era, Saguito? Era la terrorista. Muy bien. ¿De quién? De un cantante brasileño que está de moda ahorita. Ya se llama Queviño. Queviño. Si el tipo lo ve bailar, se tira, ¿no? No, no, si así baila. Si así baila. Aparte era para baixo, para baixo. Así baila. Bajando, bajando. Tienes menos coordinación, güey, que un cono, güey. Bueno, fue lo que intenté. Yo nada más seguía a mi ídolo, Saguito. Me gusta cómo la gente le grita a Saguito, bendíceme, Saguito. Es impresionante, doctor. ¿Y a usted qué le dice? Ninga. No, mire, la tuya, Martinoli. Yo le digo, pues, la turca también. Y nos empezamos a insultar de lo sabroso. Pero todo de manera pacífica. Sí, claro, todo muy elegante. Elegante. Lo bueno es que al lado de Saguito, pues, atrae tantas miradas que uno ya pasa desapercibido. Eso es muy bueno, venir con Saguito. Es como la miel, es como la miel a los osos, señoras. El equipo no genera, no tiene luces. Entonces, habrá que buscar de otra forma. Mira, pero ¿qué tal la padroteada del doctor? El doctor en el Wanda Metropolitano estuvo en el Calderón también, que todavía sigue en pie. Anduvo por Sevilla, anduvo por Barcelona. Ha estado, le decíamos, en San Sebastián. Que lloró, que lloró en el Vicente Calderón. Cuando entró, empezó a llorar. Y también los empleados, cuando lo vieron, también ya regresó este. Ya se había ido. No, si lloraron todos. Que nos regrese todo lo que robó. Los de la nómina. Ya lloraron ahí, las contadoras, todo el mundo. ¿Dónde está todo el dinero ese que le dieron? Ese que era del erario de Marbella. Sí, claro, así le pagaban. Era de los consentidos de Gil. De Gil y Gil. Macabros momentos que había el doctor ahí. Uno de los dirigentes más exóticos del fútbol internacional. Cometa final. Era niño con el pollo, doctor. Me recuerda a usted. Eso, eso. Yo tenía uno igual. ¿Y qué hacía con el pollo? No, acabó sin cabeza, doctor. ¿A mordido? Pisoteado todo, mugriento. Sí, sí, sí. Ya saben, hacía ruido. Sí, 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 sí. Y un ruido bastante doloroso. Sí, triste, triste el pollo, sí. Ahí falta, Alvarito, es a favor de Santos. El que mataste en la alguilla botanera, ¿no? Ese pollo. Ese fue ya otro pollo ya cuando ya era más grande. Pero de pequeño tenía mi pollito, sí. Ese pollo, sí, pollo plástico. Tiro libre. Tiro libre. Tiro libre.